La Comisión Ejecutiva ha decidido convocar el Comité Federal para el próximo sábado y propondrá a ese Comité Federal la celebración de un congreso ordinario del Partido Socialista previsiblemente para la primera semana del mes de febrero, previsiblemente porque estamos cerrando exactamente las fechas. Es lo que procede, es lo que corresponde, que el partido afronte una nueva etapa, que la democracia y los compañeros diseñen el proyecto para el futuro de los próximos años y que lo hagan, como siempre en el Partido Socialista, con toda la libertad y con todo el sentido de la responsabilidad. En estas elecciones. Y por ello, desde aquí quiero agradecer, en nombre del Partido Socialista, de manera muy especial y muy singular, a esos siete millones de españoles que han dado el respaldo al Partido Socialista y que le permiten ejercer, como así han decidido los ciudadanos en las urnas, la oposición, la tarea principal de oposición para los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!